Hola corazón, tengo algo que contarte que me tiene ilusionada y yo no puedo callarme Toma mi amor, te escribí unos cuantos versos que salieron de tus besos y he querido regalarte Contigo no pierdo el tiempo mi vida, tú a mí no me das castigo solo me das alegría, quiero pasar cada día tan cerca dibujando nuestra vida, nuestra vida Y esta canción es pa' ti, por todas las cosas que me haces sentir por iluminarme la noche así, por aparecer de la nada y besarme despacio porque esta canción es pa' ti y que me moleste y no me deje dormir y sin venir a cuento traiga flores para mí no hay duda de que esto tan nuestro lo guía loco a mí y pa' los retos duela junto a mí, que yo no quiero dormirme que mirándote a los ojos, no he podido resistirme contigo no pierdo el tiempo mi vida, tú a mí no me das castigo solo me das alegría, quiero pasar cada día tan cerca dibujando nuestra vida, nuestra vida Y esta canción es pa' ti, por todas las cosas que me haces sentir por iluminarme la noche así, por aparecer de la nada y besarme despacio porque esta canción es pa' ti y que me moleste y no me deje dormir y sin venir a cuento traiga flores para mí no hay duda de que esto tan nuestro lo guía loco a mí y pa' los retos y que me moleste y no me deje dormir y que me deje limpio no pierdo la noche así, por aparecer de la nada y besarme despacio porque esta canción es pa' ti y que me moleste y no me deje dormir y sin venir a cuento traiga flores para mí y no hay duda de que esto tan nuestro lo guía lo puso y pa' los retos atención es pa' ti Gracias por ver el video.